Hola, bienvenidos a Expo Hobby TV. ¿Cómo se encuentran? Aquí con muchas ganas de recibirlos. Hoy el programa está de fiesta. Tenemos muchas ganas de compartir con ustedes una mesa increíble. Viene al programa Andrea de Compañía de Fiestas y nos va a enseñar muchísimo. Hoy vamos a aprender a preparar una fiesta. Así que acompáñenme. ¿Cómo estás Andrea? Hola, ¿cómo te va? Bien, bueno, felicitaciones. Me encanta el color, me encanta. Y bueno, Andrea siempre nos acompaña en Expo Hobby, ¿no es así? Sí, sí. Siempre, todos los años, con mucho éxito. Sí, gracias a Dios, sí. Ahora preparándonos para septiembre para Costa Salguero con mucha expectativa. Bueno, además nos vas a dar clases, ¿no? Sí, sí, siempre en Expo Hobby doy cursos. En el auditorio va a estar enseñando a cómo preparar un evento. Cómo ambientar con herramientas básicas, con pocos recursos. No hay que tener conocimientos previos, así que cualquier mujer que le interese. Claro, para alargarnos, ¿no? Hacer un emprendimiento. Sí, exactamente. Y nos gasto los secretos para poder hacerlo. Todos los secretos. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, entonces en Expo Hobby siempre contamos con ella. Y también acá en Expo Hobby TV, que nos vas a enseñar un poco de... Sí, hoy les traje una mesa que sería una representación de un té de amigas en primavera. En todas, tonalidades, lilas, violetas, blanco. Cuando hagas una, invítame. Sí, cómo no, desde ya. Quiero, quiero disfrutar. Entonces, hoy les voy a presentar el paso a paso de las carteritas o candyball y las candybox, que podemos utilizarlas como souvenir. En este caso serían el té de amigas, pero podemos pensar en un bautismo, primer año, baby shower, perfectamente dan como souvenir. Entonces, ¿qué vamos a poner adentro? Podemos poner los cupcakes. Perfecto. Perfecto. ¿Y estos cómo se llaman? Estos son cupcakes. Ah, ok. Divino. Y después también, para completar la ambientación, traje unas rosas que están hechas en cartulina, que, bueno, son la próxima tendencia. Mirá, con un material súper económico. Sí, 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 son muy fáciles de hacer. Y después, la torta, que siempre les digo a las alumnas que es la vedette de la mesa, que siempre tiene que tener una muy buena presentación. Hoy se me ocurrió traerla con Capitoné y Rafled. Divina. Bueno, muy lindo el trabajo. Todo con boce. Bueno, y ya queremos ver algo. ¿Qué te parece si empezamos? Vamos a realizar el trabajo. El paso a paso de las candy bag y las candy box. Perfecto, bueno, vamos a verlo. Bueno. Hola chicas, ahora vamos a ver cómo se realizan las candy bag y las candy box. ¿Sí? Primero vamos a necesitar tijera y pegamento en gotita. Acá les voy a mostrar que esto es de muy fácil, es muy, muy fácil, ¿sí? Yo les muestro más o menos cómo se corta, que también hay esta parte de acá, la podemos hacer con la guillotina, pero para adelantar el trabajo yo ya lo traje cortado. Y así les puedo mostrar cómo armamos directamente las carteritas, ¿sí? La carterita, el primer consejo es que cuando vamos a armarla no doblen porque esto es papel de la ilustración y si lo doblamos se va a quebrar, entonces se pliega, ¿sí? Entonces les voy a mostrar todo. Vamos a plegar siempre por las guías. Estos patrones los van a encontrar en la página de Expo Hobby, ¿sí? Los dejo para que se los descarguen y puedan armar estas cajitas y las puedan usar para sus fiestas o para regalarlas. Bueno, una vez que acompañamos, plegamos en cada guía, ¿sí? Plegando. Plegando y no doblando, así no se quiebra. Entonces vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla. Esto será el frente, entonces vamos a cerrarla así. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarle. Es muy simple. Tienen que prestar mucha atención porque esto pega en el momento. Si se equivocan, se va a notar. Entonces si lo pegamos rápido y prestamos atención, va a quedar muy prolijo. Bueno, ahora vamos al otro lado. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarle la manija. Le vamos a poner un poquito de pegamento. De un lado y del otro. Miren que es simple y que rápido que se hace. Bueno, ya tenemos la pieza terminada. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a la candy box, ¿sí? Que es una cajita golosinera. Entonces, el mismo consejo que con la carterita. Sí o sí tenemos que plegar y no doblar, ¿sí? Entonces es simple porque están todas las guías. Es imposible equivocarse. Y les vuelvo a repetir que pueden descargarse las fichas desde la página www.expohobby.net. Y suscríbanse al canal. Entonces van a poder seguir todos los pasos a paso de estos y otros elementos decorativos para fiestas. Bueno, una vez que plegamos todo, vamos a cerrarla. Vamos a cerrarla, ¿sí? Vamos a cerrarla por aquí. Prestar mucha atención porque este pegamento es instantáneo y si pegamos mal arruinamos la pieza. Estas son piezas gráficas que utilizamos para diferentes tipos de eventos. Cerramos acá. Ahí está. Y ahora la parte que a muchas las complica, que es el cierre. Mi consejo es que nunca plieguen la solapa de cierre. Que directamente la acompañen hacia la abertura. Ahí está. Bueno, y acá está. ¿Sí? Acá les dejo presentada la candy bag y la candy box. Espero que les haya gustado. Vamos a un corte y ya volvemos. Ya llega a Expo Hobby, fiestas y decoración. Si te gusta el candy bar, la decoración de tortas y conseguir todo para tu fiesta, no te lo podés perder. Los mejores especialistas del rubro con las mejores marcas en un mismo lugar. Centro Costa Salguero, pabellón 6, avenida Costanera Norte y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires. De 13 a 20 horas. Para más información ingresá en www.expohobby.net Artística Artcraft. Un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artísticaartcraft.com.ar Estamos de vuelta en Expo Hobby TV. Y bueno, realmente muy útil todo lo que nos enseñó Andrea, así que de compañía de fiestas. Y está buenísimo hacerlo. Si ustedes quieren tener los moldes, pueden entrar en nuestra página que van a poder descargarlos. Sí, están los dos, las Candival y las Candivox. Perfecto. Además también pueden en Expo Hobby contactarse con vos para poder tener las láminas para hacerlo. Las espero a todas los días de la Expo. Hay cursos cortos que duran tres horas y media y van a poder aprender a hacer un montón de cosas con el paso a paso. Todas las clases son participativas y se llevan todo lo realizado en la clase. Perfecto. Y bueno, ya pueden anotarse, ya está abierta la inscripción para que ustedes puedan anotarse. En info.compañadefiestas.com.ar Perfecto. Así que van a tener las clases ahí en el auditorio en Costa Salguero. Así que van a poder aprender con Andrea. No se lo pierdan porque realmente después es una salida laboral, una herramienta para que ustedes tengan. Así que bueno, me encantó todo. Vamos entonces a encontrarnos en Expo Hobby como siempre. Ella siempre está en Expo Hobby con mucho éxito. Te siguen mucho. Sí, por suerte sí. O sea, ya son muchos años. Bueno, bueno. Así que está bueno el tema de los colores y todo, de trabajar también, de saber eso, cómo elegir los colores. Todo eso lo enseñás. Sí, sí, todo lo que es paleta de colores. Perfecto. Bueno, gracias por estar. Suscríbanse al canal, visiten nuestra página y los esperamos también en todas las redes sociales que estamos para compartir todos los trabajos y todos los secretos de nuestro programa. Un beso grande. Chau. Chau.